que el joven sindicalista Nicolás Maduro vino a esta oficina y se sentó en ese mueble que todavía está afuera y nosotros le dimos una asistencia gratuita, jurídica, como se la damos a todas las personas. La historia en el mundo da vuelta y precisamente esas personas que ayudamos son las que hoy se han convertido en violadores de derechos humanos de los venezolanos. La historia en el mundo de los venezolanos Bueno, a comienzos de la década de los 90 yo vivía en Marquisimeto, había terminado mi liceo y en ese momento tenía ya una vocación por hacer periódicos, por hacer periodismo no solamente por escribir reportajes sino por hacer una publicación y yo era parte de algo que en ese momento llamamos grupo de editores alternativos que fue como un movimiento de jóvenes que hacíamos periódicos de manera independiente y yo creo que hasta el día de hoy tengo esa pasión por ser un editor, por ver una publicación física Soy un amante de los formatos físicos porque vengo de esa generación Después de mi ida a Estados Unidos, que a seguir arquitectura yo había empezado aquí pero fue importante porque es producto en un momento dado del famoso bullying que no tenía ese nombre, pero siendo yo digamos un muchacho gay, no tenía referentes aquí y pasé momentos muy complicados en el colegio y en la universidad cuando empecé yo me quería ir de aquí Así que la ida fue a la universidad en Estados Unidos a continuar mi carrera y ese fue también un momento muy, muy importante porque fue como empezar poco a poco a deslastrarse de la sensación de que habías hecho algo mal de que no calzabas porque, digamos, eras una persona que estaba, no sé, en esencia pues era cuestionable, criticable, como uno lo quiera llamar Ya cuando ya estaba cursando bachillerato, yo cursé Humanidades en el Colegio de la Salle de la Colina ya como que tenía muy claro que de alguna manera yo me iba a dedicar un poco a esto me atraía mucho el mundo de la abogacía, el mundo del derecho en efecto apliqué para estudiar derecho y empecé a estudiar derecho y sí recuerdo que desde el primer año de la carrera ya estaba trabajando primero en un escritorio jurídico como asistente, como pasante pero de ahí salté inmediatamente ya para segundo año a los tribunales penales donde empecé a trabajar como escribiente y fue allí donde me di cuenta de la importancia de tener personas y organizaciones que de alguna forma sirvieran como de escudo entre los ciudadanos y los abusos del poder Sí, bueno, no es algo que estudias así como que tú vas a ser defensora es algo como una etiqueta, sino es algo que se va construyendo en el tiempo, como dices tú y bueno, yo de verdad soy de la pastora, que es una parroquia súper popular en Caracas una parroquia que me formó para trabajar en comunidad luego cuando comencé a estudiar derecho, bueno, fue una bendición para mí que me dio clases en primer año en la UCB el padre Luis Olaso, Luis María Olaso y él nos habló de su pasión que era el de tener el servicio de clínicas jurídicas Así que en ese momento de la ida a Nueva York sí, para mí fue una vez más un gran descubrimiento de una ciudad donde era de apertura total pero venía ocurriendo algo que todavía no se sabía el impacto que iba a tener y es que en el 80 y 81 empiezan a aparecer los primeros casos de personas ya en etapa SIDA yo me regreso a Venezuela, ya definitivo, a vivir aquí a fines del 81 y cuando volví de vacaciones en diciembre del 82 a Nueva York y voy a la oficina de arquitectura en la que había trabajado habían muerto siete compañeros de trabajo, que eran todos muy jóvenes por ahí va corriendo como esta noticia de que hay algo que está pasando que está afectando principalmente a hombres gays después, bueno, tiene todo su desarrollo, por supuesto en el 83 ya se le pone nombre al virus ya aparece la prueba, lo mismo el SIDA y eso empieza como a aclarar el panorama pero para mí fue un momento muy importante que me conectó con distintos grupos entre apoyo, especialistas de salud así que cuando me vine a Venezuela sin haber previsto que estaría en esto de hoy sí pude, digamos, estar muy cerca de personas afectadas que podían decir, mira, Feliciano conoce gente en Nueva York hablen con él a ver qué se puede hacer así que por ahí fui entrando, digamos, fui entrando a atender a acompañar, a recomendar, referir personas con VIH en aquel momento sin imaginarme que eventualmente eso le llegaría pues a mis tres amigos más queridos aquí en Venezuela de cuatro, tres fallecieron casi que seguido y después mi propia pareja en aquel momento en noviembre del año pasado nos tocó implementar en el municipio Sucre del estado Bolívar una actividad y en medio de la movilización para llegar a esa actividad tuvimos un percance en la vía caímos en un hueco y el carro se nos apagó y era cinco de la mañana estaba bastante oscuro y venían unas camionetas a mucha velocidad me dice mi compañero corre pero el monte era más alto que yo y bueno, las camionetas venían tan rápido que en fracciones de segundo ya las tenía encima iba el copiloto de una de ellas apuntando con un arma mi compañero se percata yo no me percato porque estaba pendiente pues del desperfecto que tenía la camioneta y al llegar a una alcabala de la Guardia Nacional estaban allí y había uno totalmente encapuchado vestido de negro sin ningún tipo de identificación de cuerpo de seguridad y estaba apuntando con una R15 eso ha sido dentro de lo que hemos vivido como defensor de derechos humanos uno de los puntos más peligrosos pero pero digamos no me tocó de manera directa sí fui conociendo con el tiempo y también justamente por los temas ahí sí muy vinculados al VIH a otras personas de lo que pudiera haber sido la comunidad gay en aquel momento que se acercaban de bueno mira venían del mundo artístico teatro fotografía este afectada y bueno me tocaba eso tener algún tipo de como de de acompañamiento pero pero no pensado desde el activismo que sí reclamaban y protestaban por unas redadas terribles que ocurrían en bares gays y que lo que buscaban era incluso exponer como al descrédito eran realmente unos operativos terribles eran entre policías acompañados por medios de comunicación cámaras de televisión que sacaban a las personas saliendo de los bares fueron pero yo no estaba involucrado en ese en ese movimiento digamos ¿no? en el terreno pueden pasar muchas cosas a a mí me ha tocado implementar en medio del bosque el año pasado también en mayo nos tocó realizar una actividad para la primera y única universidad indígena de de Venezuela eso es una hora antes de llegar a Maripas te estoy hablando el municipio Sucre y posteriormente a realizar la actividad que se fue totalmente un éxito estuve allí con con líderes del pueblo yecuana nos enteramos que la guerrilla nos había monitoreado y cuando me mencionaron eso bueno casi entro en un estado de pánico porque me me dio muchísimo miedo sentí muchísimo miedo saber de que ellos conocían de que nosotros estábamos allí realizando la actividad y a partir de ese momento todo lo que implique ir hacia esa zona del estado Bolívar me la tomo con muchísimo recelo con muchísimo respeto y tengo también mi propio protocolo de seguridad sigo el de la organización pero también tengo el mío mi experiencia personal en cuanto a a la afectación que vivimos desde allanamientos en mi casa en mi hogar es que una vez ocurridos los hechos en el que uno se siente golpeado por aquella situación aunque no tuvimos digamos agresión física así agredieron nuestro espacio de vida de una manera significativa bueno inmediatamente pues reaccionamos como hay que reaccionar pues informándole a otras organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como regionales las cuales digamos difundieron la situación y gestionaron apoyos internacionales esto se dispara cuando se dispara en el año 2002 ya yo venía pues trabajando todos estos temas dentro de lo que era mi ejercicio privado de la profesión pues combinaba un poco ese ejercicio privado con la representación de causas ad honorem para eventualmente poder tender una mano a quien así lo necesitaba y que no tenía en ese momento pues los recursos para pagar una defensa de nivel y en 2002 ¿qué pasó? bueno pasó lo que todos conocemos en abril de 2002 se mostró una Venezuela o mejor dicho Venezuela mostró una cara que a mí en lo particular me asustó para todo lo que a mí me importe y que hace su vida pues aquí en el país entonces eso fue lo que de alguna manera me enlazó para comprometerme con una lucha que evidentemente iba a implicar muchos sacrificios ciertamente porque esto implica pues muchísimas cosas las que si quieren después podemos hablar pero también te compromete a velar no solo por ti mismo porque no es tu futuro únicamente el que está en riesgo sino el futuro de todos los demás en 2007 en diciembre fuimos por primera vez al hospital J.M. de Los Ríos a mí había ido a miles de lugares como ves por el trabajo este que siempre hacíamos en la iglesia y no fuimos solos no fui yo con mi familia fuimos con una comunidad que era la comunidad que se reunía en mi casa y con esa comunidad bueno fuimos cantando aguinaldo en diciembre yo toco cuatro medio charraqueado pero toco entonces bueno fuimos un grupo cantando y viendo la oportunidad a ver si nos quedábamos en ese hospital porque estábamos como viendo dónde íbamos a hacer nuestro trabajo social de esta comunidad y bueno nos encantó el hospital a todo el mundo le encantó sobre todo por la situación que vivían a mí no me encantó a mí me pegó muchísimo de verdad yo me acuerdo que esa noche yo esa noche y todos los demás días yo decía Dios mío no puede ser que esto esté pasando en el hospital más importante del país era el 2007 en diciembre y ya era muy fuerte todo o sea las mamás debajo de las camas durmiendo en papel periódico los niñitos en mala situación los médicos como que si hubiera nosotros llegamos como cualquier otro y ellos nos bueno miren por favor los necesitamos o sea nos pedían de todo yo decía pero qué es esto después si vamos encontrándonos con otras personas que se están manejando en el ámbito de la salud esa fue también muy importante porque ya claro era entender que si había problemas en la atención de personas con VIH había otras condiciones también que necesitaban atención nos cruzamos con mujeres con cáncer de mama en tratamiento con personas trasplantadas en diálisis leucemia hemofilia entonces empezamos a hacer protestas conjuntas porque nosotros pensábamos en esa época que nosotros podíamos resolver los problemas pensábamos que llamábamos casi todo el mundo era abogado o tenía alguna conexión o trabajaba en un banco y llamaba mira aquí hace falta las válvulas ya te consigo 10 las van a traer de Estados Unidos sabes todo se iba como tapando tapando hueco y en el 2016 también un antes y un después vamos a decir así porque Feliciano y Code Vida Acción Solidaria y Code Vida organizaron una manifestación en la plaza Altamira Sur total que nos fuimos como 15 mamás y yo y Judith para allá para la plaza Altamira Sur y encontramos que bueno menos mal que no éramos solos pues había un gentío con su pancarta durante toda esa historia que en lo político fue bastante movida habían estos problemas socioeconómicos que no se estaban resolviendo escasez de agua problemas eléctricos escasez de alimentos escasez de gasolina el tema había escasez efectivo muchas cosas que se fueron juntando y que hicieron la vida realmente bastante complicada en ese momento el tema de las protestas por ejemplo lo vivimos desde la universidad y desde el centro de derechos humanos muy de cerca en las protestas de 2014 yo todavía era estudiante bueno y participé en las mismas en las protestas de 2017 ya yo ejercía como profesora aquí en la universidad metropolitana bueno precisamente por ejemplo ocurre el asesinato de Juan Pablo Pernalete se hacen todos los eventos conmemorativos aquí en el campus ¡Pablo somos todos! ¡Juan Pablo 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 somos todos! podemos conocer que es amigo de Juan Pablo entonces le pertenece a Juan Pablo señor bueno estaban siendo nuestros estudiantes arbitrariamente detenidos se les estaba brindando asistencia jurídica gratuita dábamos charlas en la plaza del rectorado en el SAMAN sobre bueno derecho internacional humanitario derecho internacional de los derechos humanos cuáles son sus derechos cómo hacer en caso de una detención arbitraria entonces a nivel emocional también fue muy duro porque bueno me ha tocado vivir primero la detención arbitraria de mis compañeros de clase y mis amigos en 2014 y de mis profesores y luego en 2017 la detención arbitraria de mis estudiantes y mis colegas el encuentro de estas voluntades la suma de estas voluntades la convergencia de estas voluntades a propósito de lo que estábamos viviendo en 2014 con las protestas contra el gobierno Maracaibo fue una ciudad particularmente afectada por esa situación sobre todo porque creo que no había experiencias previas nunca habíamos vivido ese tipo de hechos en Maracaibo obviamente si la protesta pero no la represión y digamos la sistemática represión que hubo durante esa época que bueno se extendió a todo el país ocurrieron una serie de circunstancias pues que nos llevaron a un grupo de profesores de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de luz y de la universidad Rafael Urdaneta junto con el colegio abogado junto con algunos estudiantes animados pues a la documentación de lo que estaba ocurriendo pues justamente a hacer un registro de de todos de lo que de lo que se daba cada día ¿no? Si seguimos llegó el pero lamentablemente llegó el 2017 que ya ustedes saben del brote infeccioso lo pasamos porque es muy largo y bueno ahí se empezaron a morir los niñitos que ya nosotros que estábamos en el 2008 sabíamos los niñitos que se iban a morir porque los mismos médicos decían mira este niñito ya hicimos de todo pero era otro tipo de muerte ¿sabes? era otro tipo o sea los niñitos que se morían era porque bueno ya se había agotado todo lo normal de la vida pero esto del 2017 fue terrible porque no había antibióticos en el país eso fue un escándalo y nosotros salimos con las mamás a distintas partes levantamos actas fuimos a escritos yo me reuní muchísimas veces con los ministerios de salud con todos los ministros de salud porque cambiaba muchísimo y junto a y bueno me uní a Code Vida desde el 2010 ese mismo día ya yo era de Code Vida el día siguiente estábamos en las reuniones con Feliciano oye que chévere y bueno eso nos fue llevando como ves tuvimos que insistir más en el tema de salud porque era agobiante o sea que se murieran los niños que además nosotros conocíamos de chiquitos que estábamos con las mamás y todo oye fue para mí fue devastador o sea fue terrible una de las cosas de las primeras cosas que se aprende en esto es que cuando le violan los derechos humanos a cualquier persona independientemente de si estás de acuerdo con ella o no independientemente de si te genera simpatía o no independientemente de si comulga ideológicamente contigo o no si algo aprendes repito cuando tú empiezas este camino es que si a alguien le están violando los derechos humanos al final del día se los están violando a todos los demás es cierto que provea visitó Hugo Chávez en prisión en el año 1993 dos abogados de provea y que el joven sindicalista Nicolás Maduro vino a esta oficina y se sentó en ese mueble que todavía está afuera y nosotros le dimos una asistencia gratuita jurídica como se la damos a todas las personas la historia en el mundo da vuelta y precisamente esas personas que ayudamos son las que hoy se han convertido en violadores de derechos humanos de los venezolanos y por supuesto eso te hace pensar muchísimo sobre el sentido de tu trabajo pero yo creo que finalmente quien sale mejor parado es esa fidelidad que tenemos a los principios en materia de derechos humanos nosotros no somos personas que vamos a defender los derechos de las personas que nos caen bien o con las cuales nos sentimos afines políticamente sino como defensor de nuestros roles diferentes y es ayudar a todas las personas e incluso a personas que son responsables de violaciones a derechos humanos para que por ejemplo su debido proceso o su juicio se hagan las condiciones en que tiene que hacerse bueno yo creo que es fundamental decir que nosotros en contextos no democráticos y me puedo referir a Venezuela específicamente estamos en Venezuela un defensor de derechos humanos nunca está seguro así como tampoco están seguros los periodistas independientes así como tampoco están seguros los académicos que expresan sus posturas sobre la situación del país etcétera somos testigos históricos de situaciones sin precedentes de violaciones de derechos humanos donde diariamente nosotros estamos monitoreando documentando visibilizando y también ayudando porque no es solamente tomar la historia de una violación de derechos humanos sino es acompañar a esa víctima o grupos de víctimas en esos momentos tan duros así que la labor de nosotros tal vez no tengamos la conciencia en este momento de lo que va a representar pero sí estoy muy segura que en los años venideros la labor de los defensores de derechos humanos en Venezuela va a ser un punto que va a ser tomado como referencia en otros países de nuestra región que no es ajeno el defensor no es ajeno a la situación no, no definitivamente no y además desde el punto de vista emocional te comprometes con las causas si ya pasa con las causas en las que uno trabaja desde el punto de vista privado pues para garantizarse su supervivencia profesional imagínate lo que pasa cuando estás defendiendo los derechos humanos de una persona desde el punto de vista emocional la empatía la compenetración que tú logras con esa persona a la que estás apoyando gratuitamente pues es muy íntima es muy cercana entonces en ese sentido cada golpe que el abuso le da a esa persona es un golpe que recibes tú también directamente porque no solamente se lo están dando a la víctima te lo están dando a ti también cada vez que un tribunal te cierre la puerta de la justicia en la cara no es solamente a ese arbitrariamente detenido que le están cerrando la puerta de la justicia te la están cerrando a ti como su defensor porque es casi imposible desligarse desligarse de la situación humana que está viviendo otra persona porque en definitiva tú tratas de ayudar a esa persona y ser la voz de esa persona ante la comunidad ante un grupo determinado ante la sociedad organizada hasta ante los organismos competentes pero resulta que es casi imposible que de una u otra forma psicológicamente no te ves afectado cuando te consigues a una madre que perdió un hijo si tú eres madre ¿cómo no te afectas? es como complicado tú tomas medidas evidentemente puedes tomar medidas como tener un perfil bajo puedes tomar medidas como censurarte es decir hay muchas cosas tratar de de tener un lenguaje menos menos duro menos que se yo sí que pueda ser interpretado en un sentido amenazante digamos para para quienes se sientan aludidos por las denuncias por la crítica pero sinceramente digo que eso es suerte recuerdo por ejemplo el caso de una muchacha que fue detenida durante aquellas manifestaciones de 2014 estudiantiles que tuvieron lugar en diferentes sitios del país una muchacha que fue detenida con su novia por cierto y estaba detenida en una comandancia policial y apenas llegó a la audiencia nos dijo que había sido víctima o habían sido víctima tanto ella como su novia de abusos sexuales durante la noche o las dos noches que habían permanecido en la comisaría en ese cuerpo en ese comando de policía en particular nosotros reportamos eso ante el tribunal sorprendentemente la juez que estaba en ese momento se mostró empática frente a la situación pero le dijo a la muchacha que bueno que iba a tomar una decisión con respecto a su situación al día siguiente pero que esa noche tenía que volver a pasar la noche en esa misma comisaría de policía y recuerdo que fue muy duro para mí ver como esa muchacha se levantó de la sala de audiencia y salió corriendo y si no la detenemos entre un alguacil y yo se lanza al vacío porque no estaba dispuesta a pasar una noche más siendo víctima de abusos policiales eso fue algo que me marcó mucho dándome haciéndome ver la importancia que tiene el hecho de que uno esté allí firme con esas personas y el hecho sobre todo de hacerles ver que siempre hay esperanza luego con el tiempo me marcó y ha sido una influencia muy importante en mi vida el acompañamiento a los familiares de víctimas de estas protestas porque en el Estado Lara tanto en el 2014 como en el 2017 y en el 2019 bueno hubo una cantidad muy importante de jóvenes ajusticiados y bueno el acompañamiento la cercanía muy muy directa con sus familiares pues fue un hito muy importante en mi vida la empatía te da esa posibilidad de que oye no vas a hacer nada pues hay que hacer algo desde las alturas del poder algunos funcionarios nos han atacado por lo menos para mi personal ha sido un aliciente para seguir en ese camino porque reitero para mi los estímulos negativos siempre han sido un aliciente para continuar y para mejorar como dice una canción la mejor venganza es tener éxito entonces bueno si eso es lo que les molesta tanto bueno vamos a seguir siendo notorios y siendo eficaces en ese camino y se ha vuelto una conversación cada vez más permanente entre nosotros los temores que sentimos por realizar nuestro trabajo en este momento y una de las cosas que hemos aprendido es compartir estos temores para que no nos paralicen nosotros pensábamos que como estábamos haciendo un trabajo que nos sentíamos felices fíjate que yo de ir los viernes en la tarde los primer tiempos ya terminé toda la semana pues estaba allí toda la semana en las tardes solamente trabajaba en la mañana en la tarde estaba como loca que llegara la hora para venirme al hospital porque la pasaba súper bien y en ese proceso creíamos que era entre comillas un ambiente seguro pues y entonces en ese camino fue para mí muy fuerte vivir que en el hospital fuera inseguro para mí pues sucede que en el estado Apure en el año 2017 se cierra el internado judicial de San Fernando y son trasladados 497 detenidos entre procesados y condenados a San Juan de los Morros específicamente el centro penitenciario 26 de junio entonces existe una diferencia de tierra de más de 300 kilómetros en donde cuando se cierra el estado por el tema pandemia las madres no tenían cómo llevar comida a sus hijos entonces en ese momento de pandemia todos decíamos qué va a suceder con los privados de libertad que dependen en la alimentación de sus seres queridos que dependen de sus familiares cómo van a cumplir cómo van a subsistir en mucho de los riesgos y de la concreción de los riesgos hay suerte en este caso buena suerte o mala suerte es decir obviamente no estamos en un contexto democrático entonces no estar en un contexto democrático hace que tu seguridad tu integridad personal tu vida pues no dependa tanto de lo que tú puedas hacer los defensores de derechos humanos en todas las sociedades no solamente en Venezuela son necesarios porque en todas las sociedades hay violaciones de derechos humanos hay personas vulnerables hay grupos vulnerables más vulnerables que otros y bueno creo que la labor de los defensores de derechos humanos aparte de lo evidente que es proteger a las víctimas acompañar a las víctimas visibilizar lo que ocurre en un país por supuesto tienen un papel fundamental también como contrapesos al poder es decir ellos forman parte o constituyen un elemento esencial de los sistemas democráticos yo lo que estoy tratando de hacer cosas por la gente yo lo que quiero es que digamos que mi trabajo tenga alguna repercusión sobre la vida de las personas entonces siempre es como esa sensación de que caray por qué por qué hacer esto que es hacerlo bien como ser humano digamos hacer el bien y hacerlo bien genera estas consecuencias no por supuesto por supuesto que sí por supuesto que sí este uno no se puede sentir libre en un país en el que tú sabes que cualquier palabra que digas puede ser no solamente tergiversada sino falseada entonces no me siento libre nosotros hemos calificado a este gobierno como un gobierno dictatorial y eso por supuesto nos ha limitado muchísimo de las cosas que podemos hacer en estas circunstancias mi vida de pareja yo tengo desde hace 19 años una pareja la situación del país lo afectó tomamos la decisión conjunta de que él saliera en el año 17 y fue una decisión dura tomarla vivíamos juntos y digamos ese ese es uno de ellos pues no porque para mí digamos donde está mi vocación donde está mi mi deseo de hacer esa contribución es aquí y es en lo que yo estoy haciendo pero es un secreto digamos a un costo personal importante entonces me preocupa muchísimo mi familia porque bueno ellos han ido creciendo se han ido involucrando todo el mundo quiere hacer más cosas y resulta que a mí me da pavor por todas las cosas que veo bueno mi esposa también es defensora de derechos humanos y por estar vinculado al activismo y por el compromiso que tenemos finalmente decidimos no tener hijos y me hubiera gustado entonces en otra vida y en otro momento bueno pues haber tenido una familia haber tenido mascotas ¿verdad? y haber tenido más tiempo para nosotros pero siento que lo que nos hace falta es justamente compartir la visión o tener visiones colectivas tener un proyecto colectivo un proyecto colectivo que nos identifique pues pienso que ¿cuál es la visión compartida? pues lo que queremos todos y por lo que estamos luchando cuando luchamos por los derechos humanos en definitiva es un contexto país en el cual las violaciones de derechos humanos se minimicen y por supuesto que si las hay que sean documentadas que sean investigadas y que los perpetradores sean llevados ante la justicia bueno yo creo que la visión de Venezuela en el caso muy particular es bastante compleja es bastante compleja y me voy a detener a solamente un punto que es tratar de conseguir la reconciliación entre nosotros mismos y cuando digo entre nosotros mismos digo entre los venezolanos porque estamos bastante divididos fíjate que existen personas que consideran que la actuación de los defensores de derechos humanos no es innecesaria pero sabemos y somos muchos considero que somos más lo que sabemos la necesidad de que esta actuación se despliegue mi Venezuela compartida es una Venezuela de prosperidad es una Venezuela donde hayan realidades porque siempre van a existir realidades de vulneración pero que no sean la retórica más fuerte de lo que nosotros documentemos sino que sea algo muy pero muy específico esa Venezuela donde haya un gobierno que se preocupe por sus ciudadanos que hayan unos ciudadanos formados y preparados en derechos humanos hay países en el mundo en el que la ausencia absoluta de defensores de derechos humanos demuestra que las personas no tienen la más mínima libertad Corea del Norte por ejemplo y cuando la actuación del poder no está sujeta a ningún tipo del control todos sabemos lo que pasa abusos ausencia absoluta de libertad falta de desarrollo humano falta de desarrollo colectivo los pueblos no crecen donde no se defienden los derechos humanos yo creo que a veces puede ser muchas veces o si no la mayoría descuidamos justamente esa esa necesidad de de saber que la persona que defiende derechos humanos o ahora en esta otra área de acción humanitaria necesitamos necesitamos tener nuestras propias como redes de contención ¿no? y allí no solamente en áreas que tienen que ver con seguridad física también emocional porque digamos aunque aunque uno vaya aprendiendo y de repente tratas en lo posible despersonalizar ciertas cosas al final estás tratando con situaciones que representan drama humano y es muy difícil que uno no se o sea que no permeen pues ¿no? ahí creo que hay algunas algunas lagunas que probablemente de nuevo no ocurran de manera infrecuente sino que muchas de las personas que estamos en estas áreas las las descuidamos quizás sobrevaloramos también nuestras capacidades de nuevo emocionales no me estoy refiriendo tanto a estas que tienen que ver con seguridad física sino lidiar con situaciones humanas muy difíciles que al final no pueden sino en algunos momentos estremecerte entristecerte como se llama molestarte sin duda pero creo que ahí hay todavía siempre un área que un área que trabaja un área que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.